A un sonido con la que no se entere en un río Yo ya he criticado, yo no llamo a su peor Pero si oye mi compagno, no se puede quedar tembado Juntemos nuestras voces, cantemos todos una sola voz Le odiemos a nuestra sociedad Que se da igual, se llama cocina cubana Un conquisto de baile a mí, un conquisto de la banda Donde te traigo, se llama cocina cubana Un conquisto de baile a mí, un conquisto de la banda Qué importa dónde nacimos, qué importa dónde vivimos Hay cosas importantes que siempre estemos Un juguano de mi vida, un juguano de mi vida Un conquisto de baile a mí, un conquisto de la banda